Me va a quitar la corona, la verdad Eso es de trija, che No, pero es que no quiero No, o sea, no quiero Llevar, eh, no sé nada del mapa Hay que buscar nuestro arroyo amalgama de este mapa Si, 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 y He hecho cagón también, pero Los tengo más perdidos Buah, yo también, eh Yo he caído mucho en el Master Chief ¿Eh? Nada, nada, no pensé que era el Master Chief Vamos a Refugio Rebelde Tenemos que buscar, es que no sé si mejor caer en el sitio No sé, no sé caer allí, eh Eh, pero de nada Hay una bóveda, pero de las malas Me va para casi ni me lo sé Hay... Es que no sé si es mejor caer en un sitio Donde haya un jefe, de estos de medalla Pero es que eso es mucha, mucha patata En ranked, matar al jefe Hostia, ha visto que es Recuperar la vida, eh... Insta, ¿sabes? Sí, 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 pero solo una vez Solo lo ha recuperado una vez Te estás viendo este bosque, como es de árboles Sí, 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 sí Hacia árboles altos Hostia, para volar aquí va a estar gracioso, eh Es que... En el trailer salía que el mapa de Lego es infinito Es que es infinito Infinito? Es como Minecraft, creo que se genera Con la inteligencia de un Real Engine Esta Un porro ¿Aquí está Peter? No, Peter, aquí no hay nadie Sí... Ah, no, pero es un... Es un bot solo Entonces... Hostia... Ah, no, pero este... ¡Hay un contratable! Hostia, será nuestro que nos marca Sí, marca... A ver... Es que hay una arriba, pero la de arriba no... No se puede contratar No se puede contratar No se puede contratar No se puede contratar Se supone que sí, porque sabe lo de... Sí, sí Igual no tienes oro... ¿O sí? No, sí, tengo 2300 de oro Hostia, cabrón Mira, sólo me da el gancho Oigual... No creo que haya... Hacer las misiones para desbloquear los NPCs Que eso era de una temporada No... No están esas misiones Cuchilla gancho, aún no proba eso tampoco Yo he empezado a aprender a usarlo hoy No está mal, pero podría estar mejor Hostia, cochazo lo que hace aquí Pero se se transforma en Rocket League, eh Ese coche ¿Se transforma? Sí, sí, mira, montate A ver... A mí me sale igual ¿Sí? Sí Acaban de reiniciar aquí al lado Es verdad Mira, mira, bájate El coche WTF Ah, pero a mí me dio en el octane Me dio este coche cuando me metí en la... Bueno, ¿Has terminado de lootear esto? ¿Has terminado de lootear? Espera, ¿qué hay más? Ahí hay un muelle aquí Vamos a ver Y se puede volar y todo, creo Ah, tú no tienes Rocket League, ¿no? No Igual por eso no... Ah, pero lo tenía No lo instalé hace nada Me lo quití también Vamos aquí, que ahí todavía me da jump Ah, pero aquí puede que haya gente Vamos aquí Vamos a comprobarlo Total, la primera Total, la primera, eh Como me den bronce o algo así Lo suelen dar, eh Ya, ya, pero joder Lo bueno es que... Tú llegaste a Elite, ¿no? Ah... Sí Lo bueno es que si te ponen en... Bueno... Hostia, qué verde es esto Bronzo o Platino donde pongan Se suele ganar hasta las partidas de ahí, eh Porque te ponen contra Miguel de Castro, básicamente Miguel de Castro Aquí hay gente, aquí hay gente ¿A dónde construís esta pared? Sí, sí Es verdad, es verdad Mira lo que tengo Esto tú no la tienes, eh Ah, que explotan para afuera Ahí está aquí, en el episodio de abajo Son dos Yo tengo el de arriba No se entera de media, creo ¿Está blanco? ¿Rotos escudos? El negro está blanco ¿Dos rotos escudos? El del skin negra Twitch ¿Muerto uno? Muerto el otro Y me estoy quemando Son oro, eh Eran oro estos Eran oro, pues qué malos Este es el gancho Eh, sí Te sobró Ah, mira la tarjeta Ah, no tomo milis Hostia, pero esta tarjeta es la de... Ah, no Es la de aquí Ah, pero se tiene cuatro disparos esto Pero son ilimitados, ¿o? Eh, sí, se te recargan, sí Vaya mierda Hostia, pero para apuntar con esto, jodeme, ¿sabes? Sí, medio raro eso Lo mejor para rotar, creo que sigue siendo las danas de impulso Buah, aquí te forras a oro, chaval ¿Qué es? Ah, ya se ha abierto eso Oh, corredera Corredera morada, sí, sí Te juro que haya sobrado A ver, es que no hay nada aquí en esta... En esta mierda solo hay un par de cofres y ya está Sí, esto es un... Un dos por dos Aquí ya pasó la tormenta Y mira que la tocaron para que fuese más lenta, eh, la tormenta Es uno de los problemas Los círculos amarillos es que hay uno que tiene medallón ahí Ah, hostia Pues ahora lo entiendo Y cuantos más medallos tienes, más pequeños hace ese círculo Pero más vida se cura el tiro este Hostia, pero para que sirve eso? Para curarte vida, o sea, te va regenerando un escudo si te lo quitan Y no te ocupa en sitio en el inventario, es como la corona Ah, hostia Sigue estando la isla flotante y todo eso, eh Y las antenas y los bidones estos Estarán por aquí, eh Aquí hay alguien, aquí hay alguien, aquí hay alguien Serán los del medallón Mira, aquí está, aquí está Son dos, eh, futbolista y rubi Sí, sí Jodeme más ¿25? Vale, este cabrón no sale de su casa, este que sale He quitado 99, pero me ha pegado un escopeta con toda la mecha Vamos a verlo A ver, en platita al menos, ¿no? A ver, que no llevo un instito de partida en barro, por favor, por favor A ver, en cual nos ponen Te han dado el aguero ¡Ojo! Eh, no me quejo, eh Podría ser algo mejor... Oye, no está mal, ¿qué te han dado a ti? ¿Qué te han dado a ti? Oro 2 Lo mismo Lo mismo Hostia, pues no está mal Le damos a todo listo Eh, vale, sí, pero eso no iba a hacer Pues mira, ahí se están pasando el medallón Pues hasta aquí, la primera ranked, nos han puesto en oro 2 Y a ver si llegamos a un real esta temporada Ojalá Ojalá ¿Y este coche? Ah, vale, que los coches que te dan... Un momento, pero... No sé Raro de cojones Raro de cojones ¿Tiene este boli usted? Raro de cojones El te Raro de cojones Gracias.